¡Ligero, ligero, ligero! ¡Ligero, ligero, ligero! ¡Ligero, ligero, ligero! ¡Ligero, ligero, ligero! ¿Vos Andy? ¿Tuyo Andy? Perdiste a Andy, cualquiera de vos. Perdiste a Andy. Joaquín, metiste en el área. Va, metiste en el área. Metiste en el área. ¿Tobía? ¿Tobí? No te vaya mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vadrida! ¡No, Tobía! ¡Patea el arco, Tobía! ¡Tobí, Tobí! ¡Patea el arco, Tobí! ¡Patea el arco! Malo, bro. Mal, eh. Hubo unos delampagotes. ¿Viste los delampagotes? Si sigue habiendo rayos o algo así, se suspende. Y mire, cuando llueve así, cuando llueve recién. Ahí se suspende todo. No, cuando llueve no, eh. Si, cuando llueve a rayos paramos todo. Ah, bueno, ahí sí. ¿Se subió o se subió? ¿Se subió aquí? Se divierte, no pide. Bien, Jero, bien Jero, bien Jero. Bien cubierto, Jero. ¡Anda! Bien Jero, eh. Bien cubierto, Jero. Bien cubierto, Jero. ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! ¡Bien, bien! ¡Bien, che! ¡Toda! ¿Eh? ¡Sin tres pesos! ¡Mira, arrancó! ¡Vamos! ¡No es tarde, man! ¡Vamos! 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 ¡Farquero, marquero! ¡Vamos! ¡Muy bien, dale! ¡Muy bien, dale! ¡Muchas, caché! ¡Muy bien, dale! ¡Tengo acá, eh, Lauti! ¡Toma este, toma este! ¡Muy bien, dale! ¡Dale, Feli, dale! ¡Muy bien, dale! ¡Muy bien, dale! ¡Muy bien! ¡Lauti! ¡Muy bien! ¡Chivo! ¡Muy bien, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vos, vos! ¡De acá, de acá! ¡Vos, Toby! ¡Vos, Toby! ¡Vos, Toby! ¡Vos, Toby! Decir a Santi que se prepare y al otro chico también ¡1 con 1, eh! ¡1 con 1, eh! ¡Sí, Roma! ¡Sí, Roma! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien,ify! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Tiene que tener más encima, boludo. ¿Puedo decir que ya verá? No, ya no. Tengo un poquito de fe. Tengo un poquito de fe. Tiene que jugar en el lugar de Juanma. ¿Viste? O sea, acá está. Está dejando solo porque es gordo, ¿viste? Se da la pincha de Dora y es así. ¡A la rada! ¿Viste a entrar en el lugar de aquí? ¡Mierda! 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 51 ¡Mierda! 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 Viste a él, ¡Empe边! para adelante, si se va él, quédate vos, ¿me dices? Y la próxima abuela que sale, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Acá están todos vivos, están en vacío, en cero. ¡Cambio, jueves! ¡Dale, dale, dale! ¡Guamba, afuera, pelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, el medio! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Andy, Andy! ¡Andy, viste, no?! Cambio juez Luchas medio, Luchas, Luchas Luchas Bien, dale, dale, otra Bien, bien, bien Acá 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 la pelota Buen voto Está nervioso ¡Juego! 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 Santiago, jugá al seguro ¿Jugá atrás, jugá atrás? ¡Jugá atrás! Si tenés que jugar, te dije, si tenés que jugar atrás, jugá atrás Mati, ya sabés, eh Si él pase para adelante, jugá para adelante Pati, y ya sabés Venga, venamos Venga, venamos ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, da vuelta! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Ven, ven! ¡Dónde nos! ¡Andi! Bien, perdi, bien, bien, perdi, tranqui, tranqui Dale, peli, dale, peli Bien, peli Para adelante, para adelante Largo, dale, largo Luqui, Luqui Luqui Buena, dale, dale, dale Chachos, vamos a meter cabezas frías Vuelta adelante la pilota, Cachi Cachi, adelante la pilota, dale Dale, niño Parate adelante, parate adelante Parate adelante, bordo Luqui, Luqui Tratá de hacer el giro para atrás, ¿entendiste? Alá y metetimos atrás en la próxima ¿Toy? Otro minuto La bajamos, la bajamos, la bajamos, la bajamos, jugamos ¿Tendiste? ¿Tendiste para acá? 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 ¿Tendiste? Exactamente Si te quedás parado, ya te toman ¡Feliz! 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 ¿Tendiste para acá? Por la derecha, vení, 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 más, más ¡Tendiste para acá! ¡Vamos a echar altura! ¡Dale! 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 ¡Dale que vayamos arriba! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cállate! ¡Vaba! ¡Tran 30 pedazos! ¡Gol! 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 Dale, dale, vantemos la cabeza, dale. ¡Leo! ¡Leo! ¡Atento, Leo! ¡Bien! ¡Bien! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Falta uno acá! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! ¡Cache! ¡Me tiré adentro! ¡Cache! ¡Nandy bien! ¡Cache! ¡No peguen! ¡Cache! ¿Qué pasa? ¡Vale, vale! ¿Esta vista va a estar atrás? ¿Esta vista va a estar atrás, boludo? ¿Date vos? ¿Sí que sí? ¿Sí? ¿No le entendés? ¡Vale, boludo! ¡No te puedo dar el gol! ¡Andy! ¿Cómo estás para el 4-5? Porque el derro no para el gol. ¡Muy bien! ¿No pasa nada, tío? ¿Aún lo que mataste? No, no, no. Por eso. ¡Este es mojero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Feliz, feliz! 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 ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Gaudi! ¡Verde! ¡Vale! ¡Feliz! ¡Feliz! No hay juego en el medio. Mira de medio. ¡Cache! No hay juego en el medio. No hay juego en el medio. ¡Cierra, juez! ¡Andy! ¡Vamos arriba! ¡Toco, toco! ¡Bien! Volé, volé, volé. ¡Aca, giro! ¡Aca, giro! ¡Aca, giro! ¡Aca, giro! ¡Ah, giro! ¡Bien! ¡Masera! ¡Bien, venga! ¡Espéralo! ¡Cambio de banda! ¡Cambio de banda! ¡Sí! ¡Aquí, cabrón! ¡No, a la venga! ¡Cambio de buena! ¡Venga, vola! ¡Solo! ¡Solo, cache! ¡Solo! ¡Solo, Cache! ¡Solo! Martín, Martín, Martín 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 Martín Martín, 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 Martín, Martín Martín, 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 Martín ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Alarrada! ¡Escala, escala! ¡Escala, escala! ¡Acana el jacuz! ¡Sandys, Andys! ¡Segundo! 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 ¡Vamos a salir, vamos a salir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Buenos! Tenía dos entradas, para verle boca, quedó en mitad y ahora acá. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchame, preparate que vas a entrar a vos por el perrito, pero esta va al medio. ¡Quito, Luis! ¡Va, va! ¡Dale, dale! ¡Jugá, jugá! ¡Vale, Nelly! ¡Otro! ¡Dale, dale, dale! Tranquilo. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Cambio, juegue! ¡Dale, profeta! ¡Alguna! Escuchame, juega de cinco. Tincho, juega adelante. ¡Che, che! ¡Estamos muy arriba! ¡Estamos muy arriba! ¡Dale, Dante! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Un poquito más corto. Un boludo que falle atrás. Guasma. ¡Dante! ¡Pablo! ¡Muy bien! ¡Va, va! No te vayas. No te vayas. Ahí no más. Ahí no más. Un poquito más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La vuelta, Toby! ¡Chicos! ¡Oreja! ¡Fati! ¡Me pasa la bocha! ¿Cómo estás ahí? No hay cosa hablar, ¿eh? ¡Remetete! ¡No llega! ¡Alejos, Fati! ¡Se late más! ¡Eso! ¡Te crean! ¡Vamos, vamos! ¡Andy! ¡Vamos! ¡Andy! ¡Seguro, Andy! ¡Este! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! ¡Buena, Puente! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Juegos, banquero! ¡Dame Feli! ¡Dame Feli! ¡Juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame Feli! ¿Ves? 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 ¿Ves por la sentada? Se va la mierda, entonces el concio de veces pega a este lado. ¡Vale! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias, Juani! ¡Excelente! ¡Vale, Fede! ¡Vale, Fede! ¡Anda vos, Juan! ¡Anda vos! ¡Vamos, Cache! ¡Vamos, Cache! ¡Eh! ¡Jue! ¡Jue! ¡Feliz! 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 ¡Vegá, dale! ¡Me dicen que me queda arriba! Igual para mí no puedo... para mí no puedo... ¿Querés quedado? ¡Estoy bien! ¡Feliz! ¡Dale, dale! ¡Entran, tonto! ¿Por qué? ¡Entran, entran! ¡Sí! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Salí, Santi! ¡Santi! ¡Salí, Santi! ¡Salí, Santi! ¡Ataca, güey! ¡Me acuncho con mano! ¡No sé si ataca! ¡Sí! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien buscado! ¡Bien, bien buscado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Petá tensión acá, Jere! bien volvé si no podés ya está, ya está ya coló, volvé Jerez, agarrá ahí agarrá ahí, 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 agarrá ahí no marcamos ahí Jerez agarrá uno, ayudá Andy, juega más adelante Andy, no hace falta no hay nadie en el área, vení para acá metete arriba, metete arriba Haceme caso bueno jueves, bueno jueves arriba adelante por afuera agéle, agéle 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 Jerez Jerez boludo te marké cuatro veces asi que te vengo diciendo Jerez agarrá 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, se va a Geren! ¡Metete en el área! ¡Patia! ¡No, Geren! ¡Patia! ¡Espera, espera! Bien, bien, bien ¡Paté, paté en el arco! ¡No lo escuje, no lo escuje! ¡Quien empujar! ¡Pate en el arco, paté en el arco! ¡Venga, paté en el arco! ¡Dale, dale! ¡Vacá, vay! ¡Vacá! ¡Vacá, vay! ¡Vacá, vay! ¡Vacá, vay! ¡Sonto! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, se echó! ¡Sí, se echó! ¡Espera, espera, espera, espera. ¡Vacá por la pelota! ¡ которомado! ¡Vavá, vavá! ¡Vacá! ¡Vacá, vay! Dale, dale, dale. ¡Bien! 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 Dale Tommy, siga mirando acá. Tommy, va. Me tengo que ver la mierda, boludo. ¡Bien! ¡Dice, vale! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Iso es, señores!